¡Gracias! ¡Gracias! ¡De frente, marchemos con fe y amor! ¡A las fronteras, con gloria y olor! ¡Y nos baundremos bajo el peño! ¡Eh hoy cabucion, el buen militar! ¡De frente, marchemos con fe y amor! ¡A las fronteras, con gloria y olor! Igual debemos bajo el temor, heroica visión del buen militar Un orgullo de los silbantes que sabemos cumplir El solemne juramento que la patria escuchó Gloriosa infantería de acero al corazón Que nunca nos podrá la bala detener De fuego en fuego avanzaremos hasta de cero morir Un orgullo de los silbantes que sabemos cumplir El solemne juramento que la patria escuchó Gloriosa infantería de acero al corazón Que nunca nos podrá la bala detener De fuego en fuego avanzaremos hasta de cero morir